Raza, racita, razotas, su compa Tony Ríos Jr. Con este corrido un saludo, mi compa, Paco, las cámaras Y por supuesto, mi compa, el gran eladio ¡Hámonos con el gallo de Sinaloa! Para toda la raza por ahí de Sinaloa Y dice... ¡Ánimo! Y dice... ¡Premotón y salud! Y dice... Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques No es porque yo les preso más Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Caigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Y si miran que a mi compa Lo busca la policía Se va para Estados Unidos Para perderse unos días ¡Ánimo! Los de la DEA me persiguen Por la invasión trae permiso Se lleva la mejor parte Si es que hay algún decomiso Tengo nunca la que mal La mayoría es tan vendido ¡Ánimo! Yo traigo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Me limpia bien el camino Y del peligro me quito Si me ven en un aprieto Luego la muerte vomita Amigos sin reclusorios Vengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con buena suerte Porque los están en el sur Porque confían en la gente Si uno le quiere nada Es velosa la cosa Cuando es el hombre formado Siembra, cosecha y la goza Se vuelve culebra ¡Muy pronto cae la goza!